No conozco tu lenguaje hablar, con tus ojos se estremece el mar, no se atrevan tu espacio robar, tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Nadie tu compasión te niegue, ¿por qué no escogiste estar en la calle sin refugio esperando un hogar? Reino Sol, es el lugar donde cada animal, su espacio siempre tendrá, la mascota que reina en tu hogar, y la fauna que en mi planeta está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!